Música Chicos de nivel 4 comenzamos con las clases del curso de trigonometría Ya, el tema que vamos a hacer el día de hoy vendría a ser Circunferencia Trigonométrica 1 Ya, vamos a hacer una pequeña definición que es una circunferencia trigonométrica En otras palabras, un CT ¿Ya me acuerdo? Listo Se dice que es un CT si, si, el radio, el radio de la circunferencia, ya El radio de la circunferencia, estamos de acuerdo, vale, vale 1 ¿Listo? Para este caso también valdría 1 ¿Ya? Entonces, también podemos decir, podemos encontrar Que circunferencia trigonométrica es lo mismo a decir X al cuadrado más Y al cuadrado, todo esto es igual a 1 ¿Ya chicos? Cualquiera de los dos nosotros podemos encontrar ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos podemos encontrar en una circunferencia trigonométrica? Lo primero es el arco o el ángulo en posición normal Para nosotros, θ es un ángulo en posición normal En el cual, P es el punto final del ángulo ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Podemos encontrar estos puntitos Este punto, por ejemplo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto vale? Valdría 1, que es el radio, 1, punto y coma, 0 ¿Estamos de acuerdo? Este punto B, ¿cuánto valdría? Valdría 0, punto y coma, 1 Porque el radio es 1 Este puntito, ¿cuánto valdría? Menos 1, menos 1, punto y coma, 0 ¿Y este punto B, cuánto valdría, chicos? 0, punto y coma, menos, menos 1 ¿Listo? Entonces, ya sabemos que para que sea circunferencia trigonométrica El radio tiene que valer 1 ¿Listo? Entonces, una vez que hemos hecho eso Vamos a estudiar la línea seno ¿Ya? La razón trigonométrica seno Entonces, comenzamos Si yo tengo un ángulo en posición normal ¿Ya? Vamos a suponer que comienza de acá Y llega hasta ahí ¿Listo? Para mí esto que valgue Teta Entonces, fíjate aquí lo que voy a hacer Fíjate, por favor Si le trazo desde este punto final Una paralela al eje X ¿Ya? Una paralela, perdón Una perpendicular al eje X ¿Ya? Y paralela al eje Y Perpendicular Este segmento que acabo de trazar Va a ser igual al seno del ángulo Teta ¿De acuerdo? Y si yo quiero calcular cuánto vale ese puntito Ese puntito vale X punto y coma Seno de Seno de teta ¿Listo? A ver Otro más Profe Vamos a ver Llego hasta aquí ¿Ya? Aquí llegó un ángulo Vamos a poner Llega Continúa Continúa Es un ángulo en posición normal Llega hasta ahí Le vamos a poner Al Si le trazamos Una perpendicular al eje X ¿Ya? Acá no 20 grados Esta línea que acabo de trazar sería El seno El seno de De alfa ¿Ya chicos? Entonces así cuando ubicas un punto Le trazas una perpendicular Al eje X Va a ser la función seno ¿Listo? Entonces ya tenemos La línea seno ¿Cómo se traza? Ahora Esta línea seno Vamos a ver la variación En cada cuadrante ¿De acuerdo? Listo Comenzamos Vamos acá en el primer cuadrante Que es Cero y uno Mayor que cero Y menor que uno ¿Ya? Atentos Comenzamos con el seno De cero grados Está aquí Seno de uno Seno de diez Seno de veinte Seno de cuarenta y cinco Seno de setenta Seno de setenta y cinco Seno de noventa Hasta el seno de noventa Que vendría a ser esto de aquí ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? El seno va creciendo ¿Ve? Va creciendo Entonces para nosotros En el primer cuadrante En el primer cuadrante ¿Estamos de acuerdo? En el primer cuadrante El seno crece ¿Y cuál será su variación? Recuerda Que de aquí hasta aquí Vale uno Entonces miren lo que yo voy a hacer Le voy a trazar acá La recta numérica Recuerda que el seno de El seno de noventa Para nosotros Es el máximo valor ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale el seno? Recuerda que el radio vale uno Entonces valdría uno Y el seno de doscientos setenta Recuerda tú ¿Ya? Que sería aquí ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? Uno Pero como está para abajo Sería menos Menos uno Entonces miren Cuando tú tienes acá el seno Empieza a crecer Crece O sea acá está cero Crece Valdrá No sé Un medio Va creciendo Va creciendo Va creciendo Va creciendo Va creciendo Hasta el seno de noventa Que se vuelve Uno ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora aquí Era uno Empieza A hacerse más pequeño Más pequeño Más pequeño Hasta que se hace Cero Entonces En el segundo En el segundo Cuadrante En el segundo cuadrante Vamos a hacerlo con otro color En el segundo cuadrante El seno El seno para nosotros A ver Vamos a ver El seno para nosotros ¿Qué es lo que ocurre? De lo que era uno De lo que era uno Se vuelve Cero Entonces El seno En el segundo cuadrante Decrece ¿Listo? Seguimos ahora Aquí es cero Empieza aquí Viene 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 Hasta aquí Hasta que se vuelve Menos uno ¿Qué pasa con el seno? ¿Crece o decrece? ¿Qué pasa chicos? Para nosotros Aquí el seno De cero Se vuelve Hasta menos uno Entonces También Decrece ¿Listo? Ahora estamos En menos uno Empieza Para aquí Y para aquí Hasta se vuelve cero Entonces Ahí ¿Qué es lo que ocurre? ¿Crece o decrece? ¿Crece? ¿Crece? Para nosotros De menos uno A cero El seno Crece ¿Ya chicos? Entonces Ya tenemos Ahí las variaciones ¿Ve? Entonces Si a mí me piden Aquí En el primer cuadrante El seno De cualquier ángulo En el primer cuadrante Es menor ¿Que cuánto? Que uno Y es mayor ¿Que cuánto? Que cero ¿Estamos de acuerdo? En el segundo cuadrante El seno El seno Es menor ¿Que cuánto? Es menor Que uno Pero es mayor Que cero En el tercer cuadrante El seno Es menor ¿Que cuánto? Que cero Pero es mayor ¿Que cuánto? Que menos Menos uno En el cuarto cuadrante El seno Es menor Es menor Que cero Pero es mayor Que menos Menos uno ¿Ya chicos? Entonces ya tendríamos Ahí Las variaciones En cada Cuadrante ¿Ya? ¿Por qué no tomamos El valor de uno Cero Doscientos setenta Y ciento ochenta Porque son ángulos cuadrantales Y el ángulo de noventa No pertenece Ni al primero Ni al segundo Es por eso Que en el primer cuadrante La variación En el seno ¿Ya? Es mayor que cero Pero menor que Uno ¿Ya chicos? Entonces por eso Eso es lo que le pongo Ahora En general Ahora si Para toda La circunferencia La variación Del seno De cualquier ángulo Siempre va a ser Menor o igual Que uno Pero Mayor o igual Que menos Menos uno ¿Ya chicos? Entonces recuerden eso Como Como propiedad ¿De acuerdo? El seno De cualquier ángulo Siempre es menor o igual Que uno Y es mayor o igual Que menos uno ¿Ya chicos? Entonces con esta Pequeña teoría Vamos a hacer la práctica Antes me olvidaba Por favor El seno ¿En qué cuadrante Son positivas? Solo en el primero Y en el segundo En el resto Son negativas ¿De acuerdo? Listo chicos Con esa aclaración Vamos a pasar A desarrollar La práctica A ver chicos Vayamos a la parte De la práctica ¿Ya? Nos dice lo siguiente A ver En la gráfica Se muestra CT O sea una circunferencia Trigonométrica Un CT ¿Ya? Es lo que nos dice Ahora Había la medida De PB PB Para nosotros Sería X Esto nos está pidiendo ¿Cuánto vale? PB ¿De acuerdo? Si A'P A'P Dice vale Raíz de Raíz de 5 ¿Listo? Listo chicos Simplemente aplicamos El teorema de Pitágoras ¿Por qué? Este es el centro De un CT Entonces el radio ¿Cuánto vale? Uno Este es el radio Que valdría Uno Y de aquí a aquí También es el radio Que valdría Uno Sabemos que acá Forman 90 grados Aplicando el teorema De Pitágoras Dices cateto al cuadrado Que vendría a ser Uno al cuadrado Más el otro cateto Que es X más uno Al cuadrado Debe ser igual A la raíz de 5 Al cuadrado ¿Listo? Esto no lo opero Lo dejo aquí Aquí tendríamos Uno Más X más uno Al cuadrado Estamos de acuerdo Va a ser igual a 5 Pasa restando Tendríamos Que x más uno Elevado al cuadrado Va a ser igual a 4 Pasa como radicación X más uno Es igual a 2 Para nosotros Entonces el valor De x Valdría Valdría ¿Bien chicos? Tenemos entonces El ejercicio número Uno Vamos a la número Dos O a la número Tres ¿Qué signo de comparación Se coloca? Vamos a comparar Estos dos ¿Quién es mayor Y quién es menor? Lo primero es que vemos Lo siguiente ¿A qué cuadrantes Pertenece? 25 Primer cuadrante 75 Primer cuadrante Ambos Pertenecen al primer cuadrante Entonces son positivas Entonces partimos de eso El primer cuadrante Tengo aquí Está de 0 a 90 Entonces ubicamos Los ángulos 25 Estará por acá Estamos de acuerdo 25 El ángulo De 25 grados 75 Estará por acá El ángulo De 75 Grados Entonces Vamos a trazar El seno Aquí tengo el seno De 25 Y aquí tengo El seno De 75 ¿Listo chicos? Simplemente así La pregunta es ¿Ya? Si desean Le ponen ¿No? Le ponen Seno de 25 Seno De 25 Y aquí Seno De 75 Como ambos Son positivos Vemos Quien es El Que tiene Mayor tamaño ¿De acuerdo? Si ambos son positivos Vemos Quien tiene El mayor tamaño ¿Quién es el más grande? 75 Y así Simplemente Entonces 75 es Mayor Se coloca De esa manera ¿De acuerdo? ¿Listo chicos? Entonces Les estoy enseñando A comparar Vamos al otro A ver Vamos al otro Vamos allá Nos dice Comparar ¿Ya? Comparar El seno De En la número 5 El signo De comparación Vamos 190 Está en el ¿En qué cuadrante? En el Tercer cuadrante 290 Está en el Cuarto cuadrante Entonces Hay que ubicar Esos ¿Ya? Esos ángulos A ver Si acá es 180 190 Estará por aquí ¿Estamos de acuerdo? Entonces le ponemos 190 ¿Ya? 180 Por aquí Aquí está 270 290 Más o menos Estará por aquí Entonces le ponemos 200 290 ¿Estamos de acuerdo? 290 ¿Ya? Una vez que has hecho Simplemente Trazamos La línea La línea Seno Aquí sería Aquí sería Esta línea ¿Ya? Seno De 190 Y aquí esta línea Seno De 290 ¿Listo? Ahora aquí vamos Aquí va la pregunta Ambos son negativos ¿Estamos de acuerdo? La variación La variación La variación Recuerda Es de 0 a Menos 1 ¿No? Recuerda aquí Continúa Aquí es Menos 1 Y aquí es 0 ¿Estamos de acuerdo? La variación Es de 0 a Menos 1 Como ambos Son negativos Entonces la pregunta Es ¿Cuál de ellos Es mayor? El que está Más cerca A 0 El más Pequeñito Es el mayor Solo eso Ocurre Cuando ambos Son negativos ¿Estamos de acuerdo? Cuando son Negativos El más Pequeño Es el mayor El que está Más cerca A 0 Entonces para nosotros Tendríamos lo siguiente Que el seno De 190 Es mayor Que el seno De 290 Recuerden aquí Que cuando los dos Son negativos El más Pequeñito O el que está Más cerca A 0 Es el Mayor ¿Estamos de acuerdo? Listo Ahora vamos a la Número 7 En la número 7 Te dice lo siguiente A ver Señala la Expresión De mayor Valor ¿Quién de ellos Es el De mayor? Comenzamos A ver Vamos a ver Primero analizamos Los signos ¿Ya? 190 es Seno Negativo 210 Negativo 260 Negativo 310 Negativo 320 Negativo Entonces hay que dibujarlos A todos ¿Ya? Hay que dibujarlos A todos Entonces Hacemos lo siguiente Nuestro 7 ¿Ya? Vamos a hacerlo De esta manera Listo Tenemos ahí Vamos por aquí Vamos viendo Quien es El mayor Nos pide el mayor ¿No? Recuerda El mayor Es el más Pequeñito Entonces Buscamos Donde están ubicados Donde están ubicados Los ángulos 190 estará por acá ¿No es cierto? Si esto es 180 Recuerda 270 Y acá terminando 360 A ver Aquí está 190 ¿Quién más sigue? 210 Estará por acá 210 ¿Listo? ¿Quién sigue? 260 Estará por acá Cerca 270 260 ¿Quién sigue? 310 Estará por acá 360 Por acá 300 320 Estará por acá 320 ¿Listo? Ahora dibujamos El seno Para todos Aquí Seno de 190 Seno de 210 Seno de 260 El seno de 310 Y por aquí El seno de 20 ¿Qué hemos dicho? Que cuando todos son negativos El más pequeñito El más pequeñito Es El mayor ¿Quién es el más pequeñito? El de 190 Entonces para nosotros Nuestra alternativa Sería La letra A ¿De acuerdo chicos? Entonces ya tenemos Hecho hasta la número 7 A ver chicos Continuamos con el ejercicio Número 9 En la número 9 Nos dice lo siguiente Ordene En forma decreciente Los siguientes valores Nos pide De mayor A menor ¿Ya? Entonces Vamos y ubicamos Los ángulos 70 Más o menos Estará por acá Porque acá recuerden Que es 90 70 Estará por aquí Le ponemos 70 100 100 Estará por aquí ¿No es cierto? 90 100 ¿No? 100 ¿Estamos de acuerdo? 100 ¿Qué debe de? 195 Acá está 180 190 195 ¿Listo? Le trazamos el seno Aquí tenemos el seno de 70 El seno de 100 Y aquí tenemos el seno de 195 ¿De acuerdo chicos? Seno de 195 Aquí el seno de 100 Y aquí tenemos el seno de 70 ¿Listo? ¿Quién es el mayor? Esto obviamente ya es negativo Entonces es el menor de todos Entre esos dos Vemos quién es el mayor El mayor para nosotros Sería El seno de 100 ¿El seno de 100 quién es? B ¿Estamos de acuerdo? B entonces Mayor que quién Que el seno de 70 Que vale A Y A es mayor que C Y eso vendría a ser La manera de ordenar De mayor a menor ¿Ya chicos? Listo Ahora vamos a la número 11 Dice Ordenes de menor a mayor Ahora nos pide de forma Creciente Vamos a ubicar Aquí tengo Seno de 40 40 estará 45 40 debe estar por aquí ¿Ya? 40 ¿Quién viene? 110 Estará por aquí ¿Listo? Y 260 Si aquí es 270 260 Estará por aquí ¿Listo? Dibujamos entonces El seno de 40 El seno de 110 Y el seno de 260 Seno de 260 Recuerda que acá es 90 grados 90 grados El seno de 110 Y aquí el seno de 40 Nos está pidiendo De menor a mayor Ellos dos son positivos Él es negativo Si es negativo Es el menor Si es el menor Tendríamos 200 Aquí C ¿Menor qué? ¿Quién de ellos Es el menor? 110 10 es más grande 40 es menos Entonces Menor que 40 Acá estaría B Y por último Aquí tendríamos A Está ordenado De menor a mayor ¿Ya chicos? Recuerden que En los positivos El más grande Es el mayor ¿No? O sea tenemos Ordenado ¿Ven? Vamos ahora A la número 13 En la número 13 Indica el intervalo De x Dice ¿Ya? Recuerda tú Que hace un momento Les dije Que el seno De cualquier ángulo Es menor Igual que 1 Y es mayor Igual que menos 1 Siempre y cuando No hay ninguna restricción ¿De acuerdo? Pero para nosotros El seno de alfa Vale todo esto Que vendría a ser 2x menos 7 Todo dividido Entre 5 Es menor o igual Que 1 Y Aquí Menos 1 ¿De acuerdo? Listo Este 5 pasa A multiplicar aquí Y pasa a multiplicar aquí Entonces si pasa Acá sería Menos 5 Menor o igual Que 2x menos 7 Y menor o igual Que 5 Este menos 7 Pasa al otro lado Sumando y pasa Acá sumando Si sumas Tendrías 2 Aquí nos queda 2x Si sumas Acá tendríamos 12 Divido Entre 2 a todos Solo es a mitad Aquí tendríamos 1 Aquí x Y aquí 6 Nos pide el intervalo De x Entonces x Pertenece al intervalo Cerrado Desde 1 Hasta 6 Cerrado Y eso vendría a ser nuestra Respuesta ¿Ya chicos? Esa es la número 3 ¿Ya? A ver chicos Vamos al ejercicio número 15 Del gráfico mostrado Nos pide calcular el área El área Ustedes recuerden Que es base por altura Este es el área Es un Es una circunferencia trigonométrica El radio vale 1 Entonces este radio Vale 1 por aquí Y 1 por aquí Este radio Y este radio Tengo la base ¿Ve? La base Me faltaría la altura Pero la altura Mira que Que razón trigonométrica es ¿Ve? Este es el ángulo teta Entonces esto vendría El seno Del ángulo teta ¿Estamos de acuerdo? Listo Simplemente Calculamos El área El área Para nosotros Es base Que vale 2 Por la altura Que vale El seno Del ángulo teta Todo dividido Entre Entre 2 ¿De acuerdo? 2 y 2 se van ¿Ya? Y ahora Para poner la respuesta Analizamos El seno de teta Está en el segundo cuadrante El seno En el segundo cuadrante ¿Qué es? Positivo Entonces queda así como está ¿Ya? Entonces para nosotros El área Va a ser igual Al seno de teta Unidades cuadradas Y eso vendría a ser nuestra Respuesta ¿Ya chicos? Ahora vamos a la número 8 De la autoevaluación La 8 y la 12 ¿Ya? En la 8 nos pide ¿Qué signo de comparación Se va a poner ahí? ¿Ya? El signo de comparación ¿Qué hemos dicho? Ubicamos ¿No? Ubicamos 160 Si acá está 180 160 debe estar por acá 160 Y 260 Debe estar por aquí Para mí no es necesario Todavía hacer el gráfico ¿Por qué? Porque si analizamos El signo Atentos 160 está en el segundo cuadrante El seno es positivo 260 260 está en el tercer cuadrante El seno es negativo Entonces ¿Cuál sería el signo? Rapidito ¿No? Podemos calcular Entonces Aquí simplemente Bueno Para darnos cuenta Voy a dibujarlo ¿Ya chicos? Este es el seno De 160 Y este es el seno De 260 Entonces Como ya sabemos El seno de 160 Es mayor ¿No? Y tendríamos Esa desigualdad ¿Ya? Y por último Hacemos la número 12 Nos pide calcular el área Fíjate Aquí ve También es una circunferencia Trigonométrica Entonces Esto vale 1 Y esto vale 1 La altura Vendría a ser Esto de aquí Esto es la altura Que es la función Seno De teta Si calculamos El área Va a ser igual Base Que vale 2 Por la altura Que vale el seno De teta Dividido Dividido Entre Entre 2 ¿Listo? Se va y se va El área Vendría a ser Aquí vamos ¿En qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante ¿Cómo es el seno En el cuarto cuadrante? Es negativo Entonces este seno Es menos Seno de teta Unidades cuadradas Y eso vendría a ser La respuesta Del ejercicio número 12 ¿Ya chicos? Entonces Recuerden para ustedes Los pares Y el 2 y el 4 De la autoevaluación Bien chicos Eso sería todo Con las clases Del curso de Trigonometría Por esta semana ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?